Llevar a cabo acciones conjuntas para promover la denuncia de hechos de corrupción, así como la prevención y el comportamiento ético, fue la base para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Colegio de Notarios de Jalisco firmaran convenio para unir esfuerzos contra la corrupción. Se informó que con este convenio se podrán realizar acciones conjuntas contra la corrupción y denunciar los delitos que conozcan los fedatarios públicos. Fue el presidente del Consejo del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, Jaime Natera, quien exhortó a sus compañeros a denunciar los hechos de corrupción de los que tengan conocimiento en el ejercicio de su actividad notarial, así como a mantener una conducta ética en su actuar. También el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Gerardo de la Cruz, coincidió en la importancia de preservar la buena imagen, pero sobre todo la confianza de la sociedad en los notarios. El convenio de colaboración establece la realización de actividades de promoción de la cultura de la integridad, así como de la denuncia en los diferentes municipios de Jalisco, y prevé acciones de capacitación tanto para notarios como para personal de la Fiscalía Anticorrupción. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.